A la cárcel fueron enviados Isaías Peña Oliveros, Yuberlis, Bermúdez Rubiano, William Castro Torrado y Wilfrido Campos, a quienes una fiscal delegada para la seguridad territorial les imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, en el incendio donde falleció Duperli Arevalo en Gamarra Cesar y seis personas más resultaron heridas. Dos de ellas permanecen bajo pronóstico reservado con quemaduras en diferentes partes de sus cuerpos. El otro imputado es Julio Rojas Marín, a quien se le estableció medida de aseguramiento en su lugar de residencia. Es de mencionar que por este hecho un ex miembro de la Policía Nacional, quien presuntamente sería el responsable de prenderle fuego a la registraduría, se encuentra prófugo de la justicia. La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco de los presuntos responsables de los hechos de violencia el pasado 28 de octubre en Gamarra Cesar, en los que murió una funcionaria de la registraduría y otras seis personas quedaron heridas. Dos de ellas permanecen en grave estado. Se trata de Isaías Peña Oliveros, Lluberlis Bermúdez Rubiano, William Castro Torrado y Wilfrido Campos, a quienes una fiscal adscrita a la delegada para seguridad territorial les imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa e incendio. El otro investigado es Julio Rojas Marín, imputado por el delito de violencia contra servidor público. Las evidencias indican que una multitud aprovechó una movilización para ingresar a la sede de la autoridad electoral. El entonces candidato al Consejo de Gamarra, Julio César Marín, al parecer participó en la remetida, golpeó a la registradora municipal y destrozó papeles y computadores. Los demás procesados estarían involucrados en la planeación y ejecución del incendio en la registraduría. Isaías Peña Oliveros y su esposa, Lluberlis Bermúdez Rubiano, habrían ocultado y trasladado una pimpina de gasolina en un coche de bebé. Por su parte, William Castro Torrado y Wilfrido Campos son señalados de recibir el combustible y ayudar a la persona que lo roció e inició el fuego, que terminó por ocasionarle la muerte a una servidora, generar graves heridas a otros funcionarios e incinerar la sede de la entidad. Del ilícito de homicidio agravado artículo 103, 104, el numeral 7, cuando se coloca a una persona, a una víctima en situación de indefensión, como ocurrió con la señora Duperli, y que nos señala que si se cometieron personas que sea o haya sido servidor público. Esto en concurso heterogéneo con homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso homogéneo. ¿Por qué? Porque son siete personas las que estaban dentro de la registraduría cuando se inicia la comprensión, cuando se refiere a servidores públicos y el delito de incendio que está en el artículo 350 del Código Penal. El grupo de personas dispone quemar la registraduría con gasolina, la cual es llevada en un recipiente plástico conocido como pimpina, trasladada en la misma ruta de la marcha en un coche para bebé, conducido por el señor Isaías Peño Oliveros con su esposa, Duperlis Bermúdez Rubiano, logrando incendiar la registraduría el señor Cristian Yesí Lobo Pacheco, persona que desde el inicio de la marcha se observa coordinando el grupo y es quien derrama el contenido de la pimpina dentro de la registraduría, luego de la ayuda de Wilfrido Campos, quien saca la pimpina del coche para bebé, y con la ayuda de William Castro Torrado, logrando al señor Cristian con luz póforo iniciar el incendio, ya que le había llegado a sus manos la pimpina que pudo derramar dentro de las instalaciones de la registraduría. Ya casi sobre las 11 de la mañana llega la manifestación al frente de la registraduría municipal de Jamarra Cesar, donde un grupo de personas rompe la puerta de ingreso y también rompe la ventana de vidrio el establecimiento, ingresando de manera violenta a varias personas, entre ellas el señor Julio Rojas Marín, persona que en la actualidad es candidato al Consejo del Municipio, quien agrede físicamente a la señora registradora Ophelia Patricia Castro Rojas. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valle de Upar, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.